Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo custom que se llama Rats. Es uno de los mejores custom que he visto en mi vida, la verdad. Es un custom a tamaño, escala, fantástico, hegemónico, la verdad, es brutal. Y estamos aquí acompañados de nuestro compañerío, Charlie25, bienvenido. Hola, buenas, gracias, gracias por invitarme. Él es nuevo por aquí, entró en mi canal, ¿no? Supongo, fue por el canal, quizá. Ya he visto varios videos, me llamó la atención y me diste la oportunidad de participar. Aquí estamos. Por supuesto. A él y a cualquiera que vea esto, se pueden hacer cositas, ¿vale? A ver, que habrá momentos que no podré gestionarlo, o sea, si hay mucha gente que quiere, pues habrá momentos que no podré gestionarlo. Pero, de momento, quien quiera jugar está completamente bienvenido. El Charlie está por aquí y posiblemente vaya a estar bastante más. Y bueno, de momento os traemos este. Siempre que pueda. Exacto. Bueno, siempre que él pueda, por supuesto. No podemos obligarle siempre como un esclavo a que juegue con nosotros. Vale, hostia, aprovecha, aprovecha. Aunque creo que no sale mucho. Oye, necesitaremos un arma, ¿no? Ven, ven. Rápido, rápido, antes de que salgan. Oye, el mapa está... O sea, estamos en una casa, tío. Estamos en una cocina. Un poco extraño. Como decir... Nosotros somos los ratones y los zombies son... Zombies. El mata-rata. Bueno, claro, zombies, pero la representación del mata-rata. ¡Muere! ¡Oh, toma! De puta madre, esto me va muy bien. Venid, putos. ¿Tú sabes lo de puntos que me voy a hacer ahora? Lo malo es que como... No te deja acumularlos. Te lo dejes negativo. No, pero sí que me deja acumularlos, ¿no? O sea, luego cuando quito la máquina... Tengo los puntos que he hecho, ¿verdad? Eso ya cuando se te termine lo... Ah, sí, sí, sí. Estoy bien. Vale. Escúchame una cosa. No te vayas muy abajo, por favor. No, no, no abierto. Yo estoy aquí y solo me... Ah, vale, vale. Tengo... O sea, me quedan 10 puntos para coger la B23R. ¿Tú ya la tienes? Ya la... Ya la... La compré. Vale, aquí... Hay un arma. Esta. Y nos va a servir para matar múltiples zombies. Ahí está. Por ejemplo, podríamos matar a este. Vale, recarga. Ahí está. Dale, dale. Pam, 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 pam. Bueno, que no tocó ni una, ¿no? Pero bueno. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasó? Ahí está. Pam. A ver, 950, ¿eh? Bueno, quedan 11. Veo que por esta ventana no salen, tío. Sí, muy poco. Ay, mierda. Tenemos que intentar optimizar los puntos, ¿ya? A ver. Sí, estoy aprovechando la pistola inicial para acumular más... Más riquezas, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Vamos a usar esto. Vale, un tiro de 23 de aire y una cuchillada. Esto es optimizar puntos. A saco, además. Vale. Tiro, cuchillada. Tiro... No, porque estaba flojo. ¿Qué ha pasado? Ha venido con menos vida. Ah, no, porque ha disparado. Ahí está. Quedan dos. Pam, pam. Ahí está. Perfecto, 2000. Oye, esa vida que hay en el principio, ¿qué debe ser, tío? No, la verdad no he investigado, ¿no? A lo mejor es un tocadiscos, ¿no? Pero no vayamos ahora porque nos van a reventar. Recuerdo que era doble puro, era un por dos. O sea, de por sí hay... Hostia, claro. Hostia. La mía. Esto ha sido un poco complicado, ¿eh? Sí, sí. Vale, ponte aquí. Vente, vente aquí. No, no me deja... Tranquilo. Ya estás aquí. Bienvenido al mundo de los vivos. Dale. Bajamos, bajamos. Ven. Solo caemos uno. Vaya. Necesito un arma, tío. Ah, la MP5. Aquí había un arma, ¿no? Aquí. Esto es otra cosa. Mira, llenemos este cofre. Aquí hay un cofre. Bueno, no hay que estar necesariamente cerca para matar, creo. Sí, todo el área... También todo el área llega a las almas. Ah, vale, coño. De puta madre. No, creo que no. Creo que ahí en esa ventana, como tal, no. Ah, vale, vale. Tiene que ser más por aquí. No, se llenó. Fue que se llenó. Ah, vale. Vale, pues espera. Quedan seis. Vamos a matar hasta que quede uno. Espera, que tiene una piña. Así parto a alguien. Perfecto. He partido uno. Bueno, dos, pero ya lo he matado. Y ahora queda este. Bueno, esto lo dejamos. Ven. Abre tú. Los dejaremos para llenar. ¿Tienes arma? No, es para... Tengo la M. Déjame comprar la MP5 para asegurar. Vale, yo también. Ven. No mates, ¿eh? Que eso los usaremos para llenar. Vamos, vamos, vamos. Rápido. ¡Opa! ¡Hostia, hostia! Que casi me mato. Por cierto, tomo una pieza de la electricidad que estaba atrás del cofre. Ah, que la electricidad se monta. Ya la hemos leado. Vale, aquí hay otro cofre para llenar. No, no. Vale, pues ven. Que abro la puerta. Aquí no he encontrado nada en esa sala. ¡Hostia! Aquí hay otra puerta. Dos mil. ¿Y esto dónde da? A lo mejor es un perk, ¿eh? Vale. Eso no es nada. Ubicación de la caja. ¡Hostia! Este es enorme, ¿eh? Madre mía. Posiblemente lleguemos hasta la parte final. Es decir, el suelo de toda la casa. Mira, tres mil. Es esta puerta. Vale, aquí no hay para... O sea, a cachar en la bebida. Ahí está. Pues nada, aquí no hay cofre. ¿Crees que habrán respawns? Va a ser complicado matar aquí abajo. Sí. Hombre. Si te pone a hacer pelota, tal vez te tapen y... Espera. Uf, esto va a ser complicado porque tengo que ir a comprarme munición. Y luego tendríamos que venir... ¿Cómo? Vale, y así vengo y lo matamos ahí, ¿eh? Perfecto. Puta vida, ¿eh? Súper alto, tío. Joder, para comprar la munición. Ahí está. Ya vengo, ¿eh? Mato al zombie. Pam. Ahí está. Optimizando. Siempre eso... En esta ronda empiezan a correr. Bueno, la anterior, creo, ya. A ver. Amiguito. Ahí está. Bajamos, bajamos. O bueno, aquí estaríamos bien, ¿crees? Aquí no hay respawns. Oh, perros. Esto va a ser complicado, ¿eh? Nos ponemos aquí contra la pared. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son los perros de racha. Literal. Le cambiaron la textura. Literal, ¿eh? Son los perros de Black Ops, ¿no? En plan de multijugador. Y la verdad es que les quedan mejor. No se ven mal. Hombre, no se ven mal, pero a ver. O sea, a ver, porque el mapa tenía que tener un cambio, ¿no? Porque es rats. Pero escúchame. Esto es complicadito, ¿eh? O sea, son más pequeños. Exacto. Eh, me matan. Vale, adiós. Vale, estoy muerto. Ok. Eh, ha sido duro, ¿eh? Como fue inesperado, no te lo esperabas, ¿no? Espera, espera. Espera que alguien está abriendo la puerta de mi habitación. Vale. Pues, a ver, tú que estás ahí, mírame esa bebida que es. A ver. Ah, vale. ¿Qué dices? Pero... O sea, la textura es de otro juego. Es de Fallout 3. Recuerdo. Me jugó de Fallout 3. O sea, esta máquina es de un Fallout 3. O sea, es de Fallout 3. Correcto. ¡Suelto! No, es broma. Nunca cola. No sé, a mí me suena... No sé, a Black Ops 2. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dinero? Eso es dinero. Ya sabes, no le digas nunca no al dinero. Es bueno, bonito y barato. Vale, ¿quién abre? Abre tú, ¿no? Que yo tengo menos 78.000 puntos. Sin problema. Hombre. Son pocos. O sea, son menos. ¿Has abierto ya? En eso. Ay, me faltan 200. ¡Hostia! 50 o 2.000. Tranquitos, te espero, te espero. Ahí está. Ahí, ya lo tienes. ¡Corre, corre! ¡No! ¡Jolín! No me lo has dejado matar. Vale, se podría abrir... Me faltó en 1990. Mira, ven. Acompáñame. A ver si me puedo pillar ya el MP5. Si no me gasto la B23R. Sí, me la puedo comprar. Perfecto. Yo creo que me quedo con esto. Ah, sí ya podemos llenar de más pronto. Mira, podemos llenar rápidamente. Oh, mira. Hay... ¿Qué coño? Hay una pieza ahí. ¿La ves? Una pieza de... Ah, o sea, y cuando esto lo hacemos, podemos coger la pieza, ¿no? Madre mía, esto es tecnología pura. Salen lentos, ¿eh? Los capullos. Joder, esto en la ronda 4 de antes no se veía. ¿No se habrán bugueado o algo? Ahí viene, ahí viene. Ahí, poquito, poquito, pero... Es de altas dimensiones. Claro, es de altas dimensiones. Ven, ven. Que lo... Bueno, no sé. O sea, tenemos que transportarlo más o menos aquí. No, no tengo balas. Solamente un cuchillo ya. Ah, tranquilo. Yo ya voy matando. Te la dejo a ti, claro. Vale. Sí, porque esta ronda es muy easy. Oh, bueno, mira. Acuchillar. Pero espera. Ahí está. Lo malo es que se va a ir, pero bueno, da igual. Suena calavera, tampoco es ultra necesaria, ¿sabes? O le pego dos tiros con la MP. Madre mía. Bueno, o sea, los veo, pero van a bajar mañana. Pero, ¿sabes? Tenemos hasta mañana, no hay problema. Ah, espera. Ojalá, eh. Poder hacer, tipo, que vayan más rápido o más lento. Mira, intestinos de zombie, tío. Lo pone aquí. Hola, amigos. Ya se ha ido la calavera y ya se es de aquí, ¿no? Ah, mierda. Haber avisado. Tranquilo. Para agilizar, agilizarlo. Tranquilo, te salvo. Me engañan. Por eso no, no. No quería un jugo de cuchilla mucho. Sí, sí. O sea, tienes que saber que lo vas a matar cuando le pegas. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, iba... Y yo iba a morir. ¿Ves? Ahora no. Ya estaría, ¿no? Uy. No, faltó un 3. No, no. De caja, de caja. Hombre, pero es que no lo sabes nunca lo que falta. Por la caja. También les da ahí. O sea, lo hubiéramos matado desde la escalera. Lo hubiéramos agilizado. ¿De verdad? Sí, acabo de matar uno y le salió el alma. Pues vamos a hacer eso. Pero espera, ¿de arriba se podrá? O sea... Lo que me deje con la granada y viene el lento. Es lo que pasa. A ver. Hombre, bien... No, son normales. Dos y ya está. Bueno, ahora el tercero por ahí. A ver si vamos a perder un zombie. A ver si vamos a perder un zombie. ¿Por dónde crees más o menos que podría llegar? O sea... Yo creo que como por aquí, ¿no? O sea, por aquí. Quizá. Joder. Tarda medio año. No he llegado, ¿verdad? Además de cerro, el cofre. Pasa rota, pasa rota. Hostia. Vale, vale. Creo que... Creo que esto ha sido un poco... Un poco mochornoso, ¿sabes? O sea, que tiene un tiempo la mierda esta. ¿Tiene un tiempo? No puede ser, tío. Este es... Me va a morir. Me va a morir. Bueno, pues que salgan, que salgan. ¿Y qué para que salgan? Porque yo solamente tengo granada. Y un cuchillo. Hostia. Bueno, es ronda 4 y yo tengo una MP5. Y tú... Ve haciendo puntos, ¿eh? También. Porque así te podrás pillar la MP. Vale, empezamos. Empezamos a llenar ya. Recargo. El granadero te llamaban. Tirarlas de dentro de las ventanas. Porque me explotaron... Me explotaron súper cerca. Ahí está. ¡Oh, munición! Mira. Usa la pistolita, va. No te confíes que los voy a matar. Así que cuidado. ¡Uf! No, no. Yo no me confío. ¡Perfecto! Queda noche. Pero, a ver. Tenemos que matar de todas formas. O sea... Tenemos que hacer puntos para abrir hasta la de abajo. Claro. Get out of my way. Get out of my way. Vale. Y has pillado ya la pieza de... Ah, no. La pillo yo, tranquilo. Vale. Escucha, pero ¿qué pasa? Que, o sea... Esto tendríamos que montarlo en algún lado. No puedo coger otra pieza ahora, ¿no? Me imagino que al final de... Cuando lleguemos al final... ¿Sí? De la mesa de crafteo. Entiendo. O sea, cuando llegaremos al final... Estará la mesa de crafteo. Al final de todo. La madre que lo parió. Joder. Sí que te lo ponen complicado. Bueno. A ver. Si te vienes... Creo que aquí abajo podríamos aguantar bien. ¿Qué te parece? Es una sala bastante amplia, la verdad. ¿No? O sea, mejor que la otra... También nos sirve para la ronda de perros. Que ha sido horrible. O sea, la ronda de perros es... Lo peorcito. Piensan que van a venir de uno y de repente vienen de dos. Sí, sí. O sea... Y claro, si matan a uno ya se triplican y se quintuplican. A ver. ¿Vienen de arriba? Hostia. No, no lo he confirmado. Están quitando la ronda de perros. Perfecto, perfecto. Eso es buenísimo. Nos podemos poner aquí abajo y hincharnos. Ah, no. Vale. Hay... Hay spawns. Hay spawns. Esto ya no es tan seguro. Como parecía. Vale. 3.000 puntos. Pero quería recargar la puta MP5. Ay, Dios mío. Es que con MP5 no sirve el truco, eh. El truco del doble triángulo, tío. Me he dado cuenta. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale. Con por dos todo vale. Con por dos todo vale. Píllala, píllala ya. Ya, ya. Rápido, rápido. Sí que... Bueno, te lo he dicho así porque me iba a encerrar el zombie. Pero me hubiera matado, me hubiera matado. No fuiste bolos. Vale. Dejamos uno. ¿Crees que ya podremos ir al sitio? Vale, va. Es por aquí, es por aquí. Sí, sí, corre. Y así yo abro la de abajo. Bueno, de hecho podría abrir hasta esta si quisiera. Pero bueno, de momento abajo. Ahora en este partido vamos un poco mejor. A ver. ¡Oh! Cuidado, eh. ¿Qué es esto? Hay como paquetes de cereales. Madre mía, esto es enorme. ¿Estás aquí ya? Mira. Esto es gigante. O sea... No nos puede matar aquí. Pero busca piezas, busca piezas. A ver, de momento sé que el osito está ahí. Creo que parecerá para activar una canción. Otro mapa ha sido así. Tienes que... ¿Golpear a cuatro ositos? Sí, eso yo lo sé. ¿Tres o tres? De tres a cinco serán. Va variando. Ah, mira dónde está la caja en el refrigerador. Pero no hay arma. A ver, espera. Vamos a buscar la siguiente puerta. Por si acaso está la caja detrás o algo. ¿Dónde está la siguiente puerta? ¿Dónde está la caja? ¿No hay puerta? Atrás de la caja. Hay que... Hay que completar el cofre. Atrás del cofre. Ah, es obligatorio completar el cofre. Vale, pues espera. Tenemos que comprar munición entonces. Tú tienes la MP, ¿no? Y tengo... Y tengo suficiente. Si yo tengo 30 a 67, ¿sabes? Y... Uf... No sé, a lo mejor me quedo corto. Tengo miedo. Voy a intentarlo así, pero a lo mejor me quedo corto. Tengo mucho miedo. De verdad te lo digo, ¿eh? Uf... También salen bastante bonificación. A mitad de partida. Salió un por dos. Salió... Sí, salen cositas. Claro, esto está bien. Mira, ahora son zombies. Pero la siguiente van a ser perros sí o sí. Bueno, nos saltamos en la ronda difícil de zombies. ¿Hala? Literalmente, el sonido que hacen los osos siempre lo es relacionado con las sirenas de la policía. ¿No te parece un poco parecido? Sí, o sea, también. Que hace como... ¿Sabes? Un sonido que... Eh, calavera. Espera, ¿eh? Ahí, muy bien. Bien hecho. Ahí está. Ven, ven, tranquilo. Matemos cerquita. Ese ya estará casi, ¿eh? Se ha hecho, se ha hecho la caja. Vale, dejamos uno. Dejamos uno. ¡No! ¡No! Malo mía, malo mía. Pilla, pilla tu loso que yo no puedo. ¡Eh! Tengo dos partes. Tengo la otra parte de... Pero esto no es lo que habíamos acordado. Hostia, no tengo munición. Me tendrás que proteger, ¿eh? Me pongo aquí. Me tienes que... Me tienes que proteger. ¡Oh! Sí, sí. Es difícil. ¿A quién vas a proteger? Madre mía. Aquí se desinmunició una... 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 ¡Dios! ¡Oh! La de intentos que requiere esto, ¿eh? Eso sí. Allí... Es raro porque... No hemos conseguido saber cómo avanzar en el mapa. Porque yo tenía la segunda pieza. ¿Lo veis aquí? La palanca he cogido. ¿Sabes? Teníamos el tablón y la palanca. O sea, detrás de cada uno de los cofres hay una de las partes de... De la... De la electricidad. Sí. Pero entonces tenemos que saber cómo seguimos. A lo mejor por la puerta de 2000, ¿eh? A lo mejor es por la puerta de 2000. Sí. ¿Hay jumper o hay otro cofre para...? Claro, tiene todo sentido. Y para poner la luz y entonces se abrirá la puerta o algo. O sea, es seguro. Bueno, pues... Y también hay que buscar el teleport. Si no te fijaste al principio, hay un... Ah, no, en la... Luego de abrir la primera puerta, hay un teleport. También habría que buscar dónde... ¿Dónde se conecta ese teleport? Bueno, yo he visto, he visto dónde está. Está el link frame, este, el grande, digamos. Está a la parte de abajo. Ah, buenís, buenís. Sí. Sí. Vale, pues... Encantado. ¿Cómo te llamabas? Charlie, Charlie. Charlie, no, para despedir y tal. Bueno, pues esto ha sido... Rats con Charlie. Espero que os haya gustado. Like. Comentad. Lo que queráis absolutamente. Puedes tirarle hate a Charlie también. Está permitido. No, tampoco es así. No, no. No, no. Es lo que hay. O sea, a ver, tenemos que ser conscientes de que nos puede caer hate. Entonces, eso, lo dicho. Suscribiros y hasta la próxima.